Y hoy, ¿quién estoy muriendo? Desde el miedo estoy contigo Y hoy, ¿quién está muriendo por la luz? Y hoy, ¿quién estoy muriendo? Amaridad se me suele cuando me alcanza Y hoy, ¿quién está muriendo por la luz? Amaridad se me suele cuando me alcanza Siempre lo he perdido Y casi como un perdido Tu mechó la suerte Cuidado en la cruz Y hoy, ¿quién está muriendo por la luz? Siento tus brazos Me he quedado de suerte Y hoy, ¿quién está muriendo por la luz? No, 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 no Yo no sé mucho ya Ya no sé si siente Y hoy, ¿quién estoy muriendo? Desde el miedo estoy contigo Y hoy, ¿quién está muriendo por la luz? Y hoy, ¿quién estoy muriendo? Amaridad se me suele cuando me alcanza Y hoy, ¿quién está muriendo por la luz? Y hoy, ¿quién está muriendo por la luz? Amaridad se me suele cuando me alcanza Y hoy, ¿quién está muriendo por la luz? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!